Una mujer Una mujer atrás Una mujer atrás de un vidrio Españano ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas ¡No! Mejor no hablar de ciertas cosas Un tornado Un tornado Un tornado Un tornado arrasó a mi ciudad Y a mi jardín Primitivo Un tornado arrasó a tu ciudad Y a tu jardín Primitivo ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas ¡No! Mejor no hablar de ciertas cosas ¡Yo! 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 Mejor no hablar de ciertas cosas ¡No! 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 por no hablar de ciertas COSAS SALTANDO 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 en mi cara la mexicana el punitivo se entrega Saltando en mi cara la mexicana el punitivo se entrega PERO NO Mejor no hablar de ciertas COSAS NO 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 Mejor no hablar de ciertas COSAS YEAH MEJLARES NECESOS 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 NECESAS NECESOS NECESES NECESOS NECESOS ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Vamos no!